Una tarde amenazante, hacía bastante frío en los contrafuertes cordilleranos, alrededor de 6 grados, la barra de la Universidad Católica, Álvaro Salas alentando a su querido Wander, y Eduardo Gamboa, que fue protagonista, se lesionó tempranamente. Y el primer guardalíneo, don Alejandro Celaya, tuvo que arbitrar el partido. Primera llegada con posibilidad de la Universidad Católica, Jorge Vázquez en el pase, y el remate cruzado, un poco mordido, de Iba Magniba. Gerardo Manuel Reynoso, que jugó un buen primer tiempo, exigiendo a Nelson Tapp. Y este otro valor interesante de Santiago Wander. Cristian Flores, medio campista. Excelente pase, solo Reynoso, vean como la pelota le pica, ahí se le levanta cuando enfrentaba solo a Nelson Tapp. No jugaba bien Universidad Católica en el primer tiempo, pero tenía alguna llegada como esta, que es un claro penal. Es penal de Pizarro. Le hace una zancadilla a Caté. Lo toca justo, justo. Veamos ahí, con la pierna derecha. Le toca el pie para desestabilizarlo, y es un penal que no advirtió el señor Celaya. Le da un emotivo homenaje a Raimundo Tuco. En el primer aniversario de la partida de nuestro ídolo y amigo, Raimundo Super Lion, que es parte de España. Se instalará una placa recordatoria... Claro, van a viajar algunos miembros de la barra a llevar una placa recordatoria a Costa Rica, donde lamentablemente falleció Raimundo Tuco. El remate de Nelson Garrido, y controla Cuevas. Aquí van a hacer el gol de Católica cuando había mejorado. Ahí se equivoca Muñoz, amortigua Andrés Romero y golazo. Uno de los mejores jugadores de Universidad Católica, Andrés Romero. Y con ese gol parecía liberar a Católica, que mejoró en el segundo tiempo, con los cambios que introdujo Manuel Pellegrini. Levantó hasta acercarse al triunfo, sin brillar, con mucho esfuerzo, porque al frente tenía un equipo que le oponía una interesante resistencia. Y no bajó los brazos Wondo, para muestra un botón. Muñoz por la izquierda y se luce en el sentado. Pero no pudo controlar la pelota en el sector medio Católico. Comenzaron a desaparecer sus volantes. Rápidamente la juega Pizarro, lo derriba Daniel López. Último minuto, penal a Claudio Núñez de Daniel López. Repetimos en cámara lenta. Está como agarrado por Núñez, pero después con el brazo derecho ahí lo agarra. Y es penal para Santiago Wolders. Ejecuta Mario Benet, el goleador del campeonato. Y establece la igualdad que tuvo un sabor amargo para la gente de Universidad Católica, que no pudo ponerse en la puntuación a la par de Colocos. Gerardo, bueno, bonita niña y nena tiene usted y buen empate hoy día de Santiago Wander. Bueno, la verdad que muy contento porque hoy hicimos un gran partido. Hoy todos vieron que este Wander tiene equipo, tiene buen fútbol y empatamos con un grande como es Catoria, con toda su figura y en su cancha. Gerardo Reynoso también tiene buen fútbol y esta cancha la acomoda muy bien a usted. La verdad que me sentí bastante raro ingresar en San Carlos con otra camiseta. Uno tiene el corazón cruzado. Y bueno, se hizo difícil, pero por suerte hice un gran partido junto con mis compañeros. Y la verdad que me trajo nostalgia y recuerda. Andrés, ¿estos son los puntos que al final duelen y deciden los campeonatos? A veces sí, a veces sí. Queda mucho campeonato. Ojalá no sea este caso así. Yo creo que en oportunidad anterior hemos perdido puntos importantes de San Carlos que al final determinan un poco el resultado del campeonato. Pero esperemos que por ahí el puntero en este caso Colo Colo se vaya cayendo y nosotros podamos mejorar bastante para poder alcanzar lo antes posible. ¿Cómo fue el gol del papá? Bien. ¿Bien? Sí. Dele un besito. Don Álvaro se le ve con una sonrisa. De oreja a oreja. ¿Cómo no va a estar contento? Se faltan dos días para el día el lunes. Ah, ya. Este programa va a estar muy bueno el del lunes, ¿eh? Y el Lisboa, o sea, el día del papá vamos a celebrar con un punto de oro que tuvimos en el último minuto. Y rico, venía de San Carlos de Poquinto y primera vez que... El primer equipo que le quita punto a la Católica aquí en su propia casa. ¿Usted lo empate? No, yo creo que Wanderbea había ganado.